Y viene Giovanni ahora por sur, se va a estar con el llamado. Viene Giovanni González por izquierda, al centro, al área y está el arquero, rebota el Canario, gol. ¡Gol! Peñarol, 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 el Canario, el lugar de Martínez. ¡Gol! De Peñarol, señores, cambió los puntas por un lado y por el otro, los extremos. Mauricio Larriera, lo hizo caer por sur de Giovanni González. Mete el centro, falla al fondo de Fénix. Ahí estaba, avivado, bispado, el Canario, goleador Álvarez Martínez, que canta otra vez en la noche del campeón del siglo. Gol de Peñarol, uno para Peñarol, cero para Fénix. Agustín, el Canario, Álvarez Martínez, el autor del tanto. Golazo de Cololó. Notable lo del húngaro, eh, Cristian Badoch. La habilitación para Giovanni González. Acá hay un gran acierto de Mauricio Larriera. Cambiar los carrileros. Giovanni González aparece por el costado izquierdo. Bueno, el centro después aparece Agustín Álvarez Martínez. Notable Francisco Casanova, por una vez. No pudo la segunda, de pierna zurda. Área chica, sin arquero. Remata, pone el uno a cero. Es justo. Peñarol, era bastante más. Fútbol por Carve. Para, 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 la falla de Fénix. Ahí viene Terán, 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 se está el segundo. Terán, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! Peñarol, 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 Terán, se está el segundo. ¡Gol! De Peñarol, el goleador caronero, David Terán, se está el regalito del zorro paya, que no tiene una buena noche. El zorro paya tocó muy mal la pelota, pero me cuesta más creer cómo Barbosa la esperaba remiso, esperando que la pelota tomara velocidad y lo que hacía era frenar. Si no se movía Barbosa, y el que se movió fue Terán. Para llevarla, para enganchar, para rematar al puesto derecho de Casanova. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo de Fénix aprovecha Peñarol, eh! Dos para Peñarol, cero para Fénix, David Terán, es el autor del tanto. ¡Golazo de Cololo! Sí, yo creo que es un gravísimo error de Andrés Barbosa, ¿no? Cómo se quedó estático. Payas es quien da el pase, yo creo que se le apunta mucho a Payas, porque es quien da el pase. Pero el pase iba perfectamente para Andrés Barbosa. Lo controlaba, daba dos pasos, tres pasos, y daba con la bola. O sea, se queda dormido, aparece Terán, se puede definir notablemente de pierna zurda, y pone el dos al cero. No va a aparecer y no va a contar como asistencia, pero la verdad, lo de Barbosa fue un regalito para Terán. Fútbol por Carve. El balón por izquierda, lo va a tomar de Agustín Alfaro. Engancha frente a la marca de Giovanni González, se fue Alfaro. Alfaro va a buscar el descuento Fénix. Viene Alfaro, se quiere meter al área, se frenó, para mí se enredó solo con la pelota. Hizo tanto amague frente al mono Pereira que la termina perdiendo. Marca el mono. El mono para Giovanni, rodando, rodando, la van sacando los carboneros. Seguro rueda con relevanes de Luxi. Todos los rodamientos están en Luxi, porque en Luxi todo gira bien. Fénix al ataque otra vez. El remate de Mauro en Franco. ¡Gol! ¡Caporro! 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 Aparece Mauro en Franco. ¡Gol! De Fénix que descuenta en el partido. Su goleador, Mauro en Franco. Apuntó al ángulo superior derecho, lo fusiló a Dawson. Muy bueno el pase de Nacho Pereira cuando Peñarol no podía salir del fondo. Recuperó intempestivamente la pelota del equipo de Fénix. Al medio, Pereira. Aparece Mauro en Franco para fusilar de pierna izquierda a Dawson. Ha descontado a Fénix a los 10 minutos y medio. Dos para Peñarol. Uno para Fénix. ¡Mauro en Franco, el autor del gol! ¡Golazo de Cololó! Y apareció el primer error de Peñarol que fue horror. Del mono Maxi Pereira. La dejó picando. Le termina dando un pase. En realidad a Ignacio Pereira. El número 9 que la hace muy bien porque además se toma un tiempo. Levanta la cabecita. Lo ve a Mauro en Franco. Remata notablemente de pierna a zurda. Era complicado porque tenía muy cerca a Cajelmacher. Sin embargo, define arriba. Le rompió el arco a Dawson. Era imposible para que llegara aún sabiendo que iba a ir ahí. Hay un poco más de justicia porque en realidad Fénix estaba haciendo bien las cosas. El juego está bien. Dos a uno le queda perfecto. Fútbol por Carve. Ataca por izquierda, engancha atrás Teranza. Metió para Picoré, Picoré, para Terán. Punta azul del remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol! ¡Pero qué golazo, Teranza! ¡Gol! De Peñarol. A los 18 minutos con 20. David Terán le rompe el arco a Casanova. La jugada por la punta izquierda. Iba a rematar, no pudo. Toco atrás para Piquérez. Volvió a rehacer la jugada del equipo de la Rina. Otra vez para Terán. Surdazo, letal. Inatajable para Casanova. El tercero es de Peñarol. Tres para Peñarol, uno para Félix. Otra vez. David Terán, el autor del gol. ¡Golazo! De Cololó. Y se juntaron Facundo Torres con David Terán y con Joaquín Piquérez. Torres y toda la paciencia. Terán se dio cuenta que no tenía pase y no tenía remate. Descargó para Piquérez. Piquérez entendió exactamente lo mismo. Se la devolvió a David Terán. Y después, bueno, poner a grabar la jugada. Y pasarla en todos los clubes de Bavifútbol. Así se le pega la bola. Es la única forma de que pueda entrar en el ángulo. Notable lo de David Terán. El golazo de la fecha.